¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, suscríbete, activa la campanita y comenta este vídeo porque tenemos otro legionario más en el fútbol de los Estados Unidos y estamos hablando del mediocampista David Flores. El ex Olimpia se marcha del fútbol húngaro, ya es oficial, dejó el fair bar, de manera sorpresiva decidió rescindir su contrato con el club europeo y fichar por un equipo de Canadá, específicamente por el Toronto FC. David Flores ya tiene nuevo equipo, nuevos compañeros y tiene dos que son de renombre, que tuvieron una gran trayectoria en el fútbol europeo y con la selección de Italia. Aparte, será entrenado por uno de los que fue de los mejores entrenadores de toda la CONCACAF cuando estaba con la selección de Canadá. Estamos hablando de John Herman, quien llevó a Canadá a ese Mundial 2022 tras una gran pero gran eliminatoria siendo las figuras de la eliminatoria, pero sorpresivamente este técnico decidió dar un paso al costado y marcharse al Toronto FC y bueno, ahora el hondureño David Flores será parte de este equipo de acuerdo con lo informado por el mismo club que lo anunció a través de todas sus plataformas como un fichaje estelar. Toronto FC anunció hoy que el club ha fichado al centrocampista internacional hondureño David Flores procedente del Fairbar Football Club con un contrato de dos años con opción a 2026. Se incorporará a la plantilla del club en espera a su permiso de trabajo canadiense, exámenes médicos y recibo del certificado de transferencia internacional. Estamos felices de que David se una a nosotros para 2024 y más allá. Es un guerrero en el medio campo y será una pieza importante en nuestra evolución como grupo, dijo el gerente del Toronto FC Jason Hernández. David posee tanto las habilidades como la mentalidad que necesitamos en la posición del medio campo central. Esperamos su llegada y ponernos manos a la obra. Así fue el anuncio que hizo el Toronto FC, amigos, de su fichaje. El hondureño David Flores, quien estará hasta el 2025 con este equipo con opción a que se le renueve el contrato. Es un jugadorazo. Eso sí, el Toronto FC se lleva a uno de los mejores contenciones que tenemos en la CONCACAF, no solamente en Centroamérica. En la CONCACAF, David Flores ha tenido un crecimiento importantísimo desde que se marchó del Olimpia al fútbol europeo con el Panetólicos de Grecia y después con el Fairbar, en donde se convirtió en figura rápidamente titular indiscutible y estos últimos compromisos con la selección nacional ha demostrado que está en otro nivel. Es una de las figuras que tiene la selección nacional en ese medio campo y tendrá una nueva y tendrá una nueva aventura en el fútbol de Estados Unidos después de haber estado con el Vancouver Whitecaps allá por el 2015. Así que amigos, este es el nuevo equipo que tiene nuestro legionario David Flores. Ya ha sido anunciado, estará hasta el 2025. Otro hondureño más que estará en el fútbol de los Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes, amigos, de la decisión que tomó el futbolista David Flores de marcharse a la Major League Soccer? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!